Para esta ocasión, tan lejano y tan cerca del corazón que aún quema en el recuerdo. Era en 1949. El Ebro nos bautizó en la pila del milagro. Lodosa fue el portal a la esperanza. Nos soñábamos príncipes del mundo, mensajeros del alba, adelantados de todas las solterias. Y éramos solo niños. No había riesgo que borrara el sueño ni el esfuerzo que anulara la escalada. Pero vino el latín y sus barreras, el álgebra y sus límites, la borrosa verdad de los filósofos, la química y su esquivo formulario. El pueblo abandonado y sus nostalgias hizo el resto. Quedaron atrás viejos amigos. Después llegó la sangre amotinada, el corazón ardiendo. La adolescencia fue replanteando decisiones gozosas, pero amargas. Mientras, con voz novicia, juramos perfección hasta la muerte. Que vuelo hacia la luz y queso todo. Por fin llegó la hora. Fue inmarcilla. Ascendida a ser Dios nuestra palabra. Esta es mi carne y es la de Dios. Esta es perdonado te sea. Y el pecado deja paso al perdón como un incendio que cauteriza todo y lo recrea. Supimos de repente que ya no éramos niños. Que el hombre hallaba un padre en cada uno de nosotros. Era como alumbrar un mundo y elevarlo a las manos de Dios. Nos enviaron un poco a todas partes. Y nos emborrachamos de esperanza. Echamos a volar suaves palomas. Hicimos florecer duros desiertos. Quisimos secuestrar la primavera. Y como siempre, el filo de la vida iba dejando heridas, sin sabores, dudas tan densas que al final dejaron sin dulce el horizonte. Y recorrimos túneles oscuros, encrucijadas y ciegas. Ensayamos caminos divergentes, sin otra referencia que el anhelo. Tuvimos que elegir y, a pesar de la Dios, no cambió nada. El sello recoleto había modelado arcilla y copa. A todos nos penetra la misma suave brisa. Servicio a los demás y amor. No importa que el tiempo pase. Que los años borren nombres y caras. El recuerdo trae de nuevo al corazón hondas vivencias que alientan el espíritu. Y hacen del reencuentro lo que Agustín pidió en regla de oro. Os reunís para evitar en unánime el amor. Franca la convivencia y la palabra. Y aquí estamos de nuevo, más cerca ya del último horizonte. Algunos más allá, pero presentes. Recrecido el recuerdo. Recuperado el niño que aún llevamos. Dispuestos a brindar. Llena la copa y limpia la mirada. ¡Bien! red, 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 red y limpia la mirada. Que el año hace mal es fin. Real nos mi parents padre, y no nos llamamos. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!